¡Suscríbete al canal! Yo sigo cantando, yo no me retiro, sigo recto caminando pa' que sepa yo no giro No es el círculo vicioso ni el mundo de mentiras, yo no soy un mentiroso, ustedes todos me admiran Habrán pasos que llegué y mucho gusto, men, yo soy YBM, el favorito en internet El más esperado, esta gente que se cree, que controlan el mercado, nah y después tú lo ves Que andan con las gafas y con los pelados extraños, con puestos en los sobacos pero con zapatos laños Y será lo mismo, cochinos cada año, y no tienen dinero, no, son unos engaños Le gusta sobresaltar, le está lindo pa' la foto, hablan de limusina y no tienen ni una moto Cantan troco, poquería, la mayoría canta feo Y hacen que me rían cuando yo los veo, fronteando en los videos Y hablando mucha mierda de que bajan de hoy y que trafican hierba Por eso no le creo la historia en la balada, ni en temas de perreo, papá, no le creo nada Ni la ropa que tienen porque muchas son prestadas Frontea con lo que tú tienes o no frontees nada Los zapatos no son tuyos, son los del novato Eres experto haciendo tratos pero donde está tu orgullo Me están matando de la risa, mejor estudien pa' bufón Sigan aparentando cosas que no son Como dicen en PR, maleantes de cartón Un silencio por los muertos Se les ha caído el cielo del mundo imaginario Y se acabó el cuento con todo el escenario Porque acá en tu concierto no había nada cierto Vaya que puerco no está fuera de tiempo Fue la pena con ustedes porque todos están perdidos En un círculo vicioso, venenoso a los sentidos Chocará con las paredes, mejor usen los oídos Y griten pa' que sientan el eco de los sonidos Pa' que todos se me orienten y no se me accidenten Depertar intenten pa' que se sustenten Viendo la realidad, lo que pasa en la hoja Time to wake up Ustedes no son na' y Yo sigo cantando, yo no me retiro Sigo recto caminando pa' que sepa yo no giro No en el círculo vicioso ni en el mundo de mentiras Yo no soy un mentiroso, ustedes todos me admiran Habrán pasos que llegué y mucho gusto, men Yo soy YBM, favorito en internet Es más esperado esta gente que se cree Que controlan el mercado, na' y después tú lo ves Que viene jefe y sus matones Con cara de malo, los guapetones Los que tienen, el control de todo y hacia todas direcciones No te metas con ellos, que ellos Tu vida no te dura y amaneces con hormigas en latones de basura Ayer mataron a Pedro por hacerse el payaso Desde los meses de enero le metieron rapaca Tienen temas exitosos, como waka waka No sean mentirosos Viven de la mentira, ahora todos tienen aca Y a la hora es la verdad, todos corren Se hacen caca No son calles ni un carajo, solo viven imitando Dios te va a hacer trabajo Dale en copia, estoy dictando Ahora tienen contrabando, pero yo no sé de qué Y le están descargando, lo temen internet Gracias a Guarida Music y a su DJ Sparrow Con esa letra cursi y ese flow charron Que no se graben mal y ya no tengan catarro Y en lo personal les estén pegando tarro Yo de mierda no me embarro, así que cero fui chureo Mi nombre no se escribe en barro, en ese espejo no me veo Si quiero seguir cantando y cumpliendo mis deseos Desde la chipiélago de los canarreos Yo sigo cantando, yo no me retiro Sigo recto caminando, pa' que sepa yo no giro No es el signo y lo vicioso, ni es mundo de mentiras Yo no soy un mentiroso, ustedes todos me admiran Habrán pasos que llegué, yo junto a mí Yo soy WPM, favorito en internet El más esperado, esta gente que se cree Que no hay nada, no hay nada, pues tú lo ves Gracias por ver el video